¡Suscríbete al canal! La G36 que tenemos por aquí, también tenemos esta que es bastante poderosa. Esta me gusta bastante, así que vamos a equiparnos, vamos a ponernos un poquito de equipamiento para... No, para esta noche. Un poquito de equipamiento para esto. ¿Por qué? Porque como la ronda se acabó ahora y va a empezar la partida otra vez, vamos a aprovecharnos y vamos a poner un poquito aquí de mirillas y cositas que nos hace falta. Vamos a poner un poquito de supresor y ahí tenemos esto. Vamos a poner el láser y vamos a probar esta porque hace tiempo que no jugó con esta arma. Y puede ser que... De hecho no ha empezado la partida parece. Falta un poco para que empiece la partida, bueno. Ah, no, no, no. Ahora estamos, ahora estamos. Va a empezar la partida casi, casi ahora. Vamos a ver. Estamos en los Ghosts, así que vamos a ver qué se puede hacer en el día... En el día de hoy. Vamos allá. Vamos a echar un par de kills, quizás. Vamos a ver qué tal se nos da. Lo importante es que tengo esta arma. También desbloqueé un francotirador nuevo. Que muchas personas no lo saben todavía, pero yo juego bastante este modo de juego. Me gusta bastante, la verdad. No, no, no. Uff, se me olvidó que tengo esto en ráfaga. En auto, por favor, sí. Uff, en ráfaga me va a hacer que... Me va a costar la vida. Me va a costar la vida si sigo jugando en ráfaga. Madre, qué cerca estuvo eso. Es al que matamos. Vamos a echar un biciacito para aquí, a ver. Siempre hay gente aquí campeando. De hecho me está... Mira, ya sé dónde... Hostia. Qué susto me acabas de dar, ¿no? Vamos a subir por la escalera, ¿no? Es un poquito más seguro que subir por... A ver, por aquí algo, algo. Vamos a echar esto allá. Fallé, me di mal. Es malo, es bastante malo, la verdad. Bien, otro muerto. Bien, bien, bien. Vamos a bajar porque aquí esto es... La mejor manera para morir es aquí. Definitivamente. Morir aquí arriba es prácticamente obligatorio. Así que vamos a evitar... Meternos en esas sitios peligrosos y vamos a hacer un partido... Vamos a intentar ir a la ofensiva un poco. Y esto indica... Y esto indica... Ahí está. Recarga. Limpieza ahí... Limpieza y desalojo ahí. Vamos a lanzar una granada. Por favor, llega. Bien, la tiramos bien. No, entró. Bueno. Mi objetivo no era que entrara, pero bueno. Vamos a hacer un poquito de limpieza por aquí en la zona. A ver por aquí si podemos hacer un poquito de limpieza. Hay gente por aquí que los escucho. Y que los veo en el mapa, pero no sé cómo subir a la otra parte. Ay, veo una escalera, veo una escalera. Vamos a... Uf, qué susto me acaba de dar este. Ok. Estamos dando vueltas aquí como si nada. Vamos a salir. Vamos a salir y vamos a buscar a alguien que quiera morir. Ahí está. Otro muerto. Parece que allá afuera... Que allá adentro hay alguien más. Vamos a echar un vistacito. A ver, nadie más por aquí. Bien. Este es enemigo. Bien, muerto. Nos marcaron, así que nos van a venir a buscar. Vamos a movernos de posición. De hecho, tenemos a alguien detrás. Y de hecho, estamos sin munición ya. Así que... El próximo que matemos, si es que no me matan... Tengo que cogerle la munición. Tengo que cogerle el arma que tenga. Allá arriba hay gente. Vamos a parer ellos. Vamos a ver si podemos matar al que está aquí arriba. Ok, hay gente allá arriba. Bien. Esta zona es muy buena. Yo la suelo usar mucho para moverme de un lado hacia otro. Venga. Entramos a... Es que gasté muchas balas ahí. A ver si tenemos suerte y conseguimos a alguien que esté campeando para alguna zona de aquí. Mira, mira, mira. Ahí está. Otro más que muere, pero necesito a alguien. Necesito a alguien que esté más cerca. Vamos a ir a pistola, me parece. Porque ya lo que me queda aquí son ocho balas. Aquí me quedan siete. Pero bueno, siete ya son... ¡Uff! ¡Qué susto me acaba de dar este! ¡Uff! ¡Dame esto! ¡Dame esto, por favor! Eh, a ver. No, no. ¿Por qué no la cogí? Ahí está. Enemigo eliminado. Dame el arma, por favor. Pero, pero... ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado. Nos movemos, nos movemos, nos movemos. Ahí está. Matamos a este. Cuidado por ahí. Descargamos el arma. Bien, 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 bien. No tenemos granadas. Eso sí que es una pena, manche. Me gustaría saber por qué no puedo cambiar el arma. Por una del piso. Estoy presionando la B, pero no sé si es que tengo que presionarla, dejarla hundida. Es que la estoy hundiendo mal. Puede ser también, hombre. Suele pasar. Ahí está. Tenemos un francotirador muerto. Subimos aquí. Vamos a ver si podemos coger el franco. No me gustan los francotiradores en este juego. Coño. Por favor, sube, ¿no? ¿Se cayó el arma? ¿En serio? No está el arma. ¿Y el arma del señor? A ver. Hostia. Ahí morí. Aquí morí. Aquí morí. Aquí morí. ¿Cuántas bajas? 11 bajas. Tenía 11-0. Pero, LOL. Casi me hago la MOAB aquí a los Call of Duty. Es muy buena esta arma. Muy buena. Pues lo que acabo de descubrir es muy, muy buena. Hace tiempo que no la usaba, la verdad. Y la verdad es que me ha venido muy bien usarla. 8 minutos. Estamos quedando por una paliza. Bueno, no una paliza. Medio palizón. ¿Por qué estás en el modo? ¿Por qué estás en el modo? Ahí está. Modo automático. Recargamos. Es que si no están en el modo automático, estos son prácticamente inútiles. Porque el modo automático es el bueno. Es el que a mí me gusta. Por lo menos es el que a mí más me gusta. Ok, limpiamos el tejado. Bien. Cuidado que hay alguien disparando desde acá. ¿De dónde lo mataron? Hostia. No sé de dónde lo mataron, pero vamos a tirar una granada. Y vamos a correr un poco. Estamos a punto de morir. Uf, corre, 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 corre. Vamos por aquí. Uf. Me ponen fino. Vámonos de aquí. No, qué bien la hice. Se tiró, se tiró. No me esperaba que hiciera eso. Podríamos haber exponeado con alguien, pero bueno, ya para qué. 12-2 no está mal. Digamos que cogimos a los noobs del servidor y los destruimos. Cambiamos esto. Ah, está buggeado. ¿Ven que se buggea el juego? No me salen las ideas, no me salen los nombres, si son buenos o malos. Esto es fácil de resolver. Esto es subir arriba y dejar que me maten. O dispararle a cualquiera que vea. Ven, ese era malo. Lo maté. Porque veo sangre. Ahí está. Vamos a saltar. No nos matamos ni nada. Es que no sé si son malos o buenos. Juraría que lo son, pero bueno. ¿Qué sabes tú? No sé. Está muerto. Recargamos. Tampoco veo las balas. Muerto otro más. Este es bueno, ¿ven? Porque no me deja dispararle. Pero esto es desde aquí abajo. No sé si son buenos o malos. Pero si son malos... Ah, se las metí en los dientes. Entonces alguien 14, sí. Hemos matado dos personas. Otro más. Sí, me lo llevé yo. 15, 2. Bien, 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 bien. No me gusta cuando se buguea. Que no me salen los kills. Me pone de los nervios. Este es lo bueno. Gracias a Dios que me mataron. Porque ya me tenían. Vamos a ver dónde está el spawn de los amigos míos. Ok, tenemos gente aquí. Tenemos gente aquí. Vamos a hacer un deploy con esta gente. Que parece que están bastante entretenidos aquí. Cinco minutos para acabar la partida. Estamos ganando por bastante. No como antes, pero oye. Al menos nos estamos defendiendo. Vamos a quitar el burst y vamos a ponerlo en modo automático. Ahí está. Muchas gracias. Que no me hacía caso esto. A ver dónde está la gente aquí. Normalmente la gente se va de las partidas así. Es una buena partida. 15 kills es una partida bastante buena. Y me he hecho bastantes kills. Me he sacado la mua casi prácticamente. Se me bajé un poquito de vida, pero nada. Nada que una granadita no arregle. Ahí está. Eso es lo bueno de no tener... ¿Dónde vas, amigo mío? ¿Pero dónde vas? Dos más muertos. Vamos a bajar un poquito. Porque es que ya me la veo venir lo que va a pasar. Ya me veo venir lo que va a pasar. Y no me gusta jugar sniper en este juego. Porque hay que campear demasiado. Y este es un juego que me gusta... Que sea súper movido. Mierda. Un franco, ¿no? Ah, pero me dieron una asistencia. Bueno. Pudo ser mucho peor. ¿Con qué me mató? Con un francotirador. Mira, 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 mira. Hacemos un deploy con estos tres. Ellos toman el piso de abajo. Yo tomo el patio. Creería que acabo de ver a alguien corriendo por aquí. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ahí está. Qué malo estoy hoy. A distancia estoy horrible. Necesito un arma mejor que esta para distancia, me parece. Pero bueno. Tenemos tres allá arriba, así que hay que buscar cuál es la manera de subir aquí arriba. La verdad es que no sé cuál es. Supongo que por algún lugar. Por una escalera. Ah, amigo mío. Es que hay una escalera por aquí atrás. Ahí está, muerto este. Tenemos el silenciador. Que aunque parezca que no. Aunque parezca que no. Aunque parezca que no. Aunque parezca que no. Oye. Nos hacemos unas limpiezas aquí. Que esto es. Descargamos. Tiramos granadita. Está muerto. Me queda uno más al otro lado. 30 balas. Bien jugado, Yomo. Bien jugado. Vamos a cambiar. Vamos para adentro. Aquí estamos sin munición prácticamente. Y necesitamos otra vez arma. No, no, no. Podía haberlo matado. Tenía 22 balas. Bueno. ¿Cuánto? 23 kills. La madre de Dios. ¿Qué haces, loco? 23 kills. Santo padre. Ahí está. Recargamos. Venimos aquí. ¿Qué tenía? La honey bagger. Es que. Es que es tan injusto cuando juegan con armas así. Pero bueno. La honey bagger es una de las armas que más me gusta. Pero lo que pasa es que. Están rotísimas. Rotísimas. No la tengo, pero la he visto, obviamente. Por aquí. Por aquí veo a un par de gente intentando acuchillar a mis compañeros. Buen tiro, buen headshot. Aquí fue donde me mataron. Así que vamos a lanzar una granada. No, se votó mal. Hombre. Se votó mal, pero me lo llevo. No, no me cogeron muy bajo de vida, no. Pero oye, 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 que tenemos una partida. 27 kills, vamos a por los 30, vamos a por los 30 kills. Nos da tiempo. 50 segundos, 3 kills, vamos para allá. Vamos allá que se puede, vamos allá que se puede, Yomo. 3 kills, venga, venga. 3 kills, 3 kills, 3 kills. Necesito llegar a algún sitio bueno. Que coja unos cuantos desprevenidos. Mira que se puede. Mira, 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 mira. Granadita está al fondo allá. Por aquí siempre hay gente, cuidado. Venga, cambia, cambia de modo. Cambia de modo. Hostia, ahí arriba está el tiroteo máximo. No, 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 tío. No, no, tío. Bueno. Hicimos 27. Parece poco, pero no es poco. Bien, ahora veré gente en el chat poniendo, Yo, yo me hago 75 kills en una partida de dos minutos. Ya lo sé, chicos, ya lo sé. Pero para mí es una buena partida. Es una muy buena partida. Así que, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó, les pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!